Ojalá a la Champions, ojalá. Que echen a Valverde y a Bartomeu, o sea, que se vaya a la Junta. Porque, bueno, es que no podemos seguir así. Desde que pasó lo de Liverpool, pues ya tenían que haber echado a Valverde. Que sean campeones, ¿no? Sí. Todo lo que puedan. Que gane la Champions. Sí. Sobre todo de que gane los máximos títulos posibles, que lo pasen bien jugando y sobre todo que siempre se encuentren súper, súper, súper reforzados por la afición. Pues que mejore su juego, sobre todo. ¿Y algún título en especial? La Champions. Que lo gane todo porque se lo merece. Lo mismo, de todos. ¿Algún título en especial? La Champions. La Liga. La Supercopa. La Champions. Bueno, pues la Champions, ¿no? Nos gustaría mucho, nos haría ilusión otra Champions. Que gane la Champions. Eso, eso, la Champions, la Champions. La Champions. La Champions.